Oye, no da más. Es enorme y no da más. Es que me dio un huevo de dragón. ¡Oh, Suarin! Yo creo que el que merece tener eso soy yo, ¿no? Eso es un asalto, cabrón. Esto ya no es una petición. ¡No, Suarin! Eres un imbécil. No puede ser. ¡No, huevón! ¿Cómo lo vas a poner acá? Dijiste que te lo dé y ya te lo soldé. Es que eso no... Ya... Ahí está. ¿Qué lloras? Es tu huevo fallido, Suarin. Huevo de dragón podrido. ¡Naaa! ¿De verdad? Yo que sabía. A mí no me dijiste nada. Es que yo sé de ese modo. Te está zapando, dicen. ¿Aquí no? ¿Por qué te voy a estar zapando? Ajá. Deja, no. Deja ver la repetición de tu directo, bro. Aquí no eres una ratota. Aquí no eres una ratota, man. ¿Por qué es una ratota, what the fuck? ¡Hijo de tu madre! Ya te vi. Lo tienes ahí con el podrido. Regrésamelo a ver para ver si está podrido. Oye, eso no me tagué. Suarin, eso está en contra de las reglas, ¿eh? ¿Regrésamelo? ¿Regrésame? No, no, no. ¿Qué se viene en directo? No, 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 no. Regrésamelo, pues. Regrésamelo.